Entonces, esos son los que van marcando, los que van dividiendo el mundo entre bueno y malo. Y resulta que Cuba, que no está metida en ninguna guerra, Cuba, que cuando, a diferencia de lo que hacen nuestros gobiernos, que cuando las cosas vienen mal, invierten en material antidisturbio porque sabe que el pueblo se va a levantar y ellos, en vez de hablar con el pueblo y llegar a acuerdos con ellos, lo que hacen es reprimirlos, pues Cuba, cuando las cosas vinieron mal, cuando se cayó el bloque socialista, Fidel Castro lo que hizo fue decir invertí en salud, invertí en tecnología, invertí en ciencia. Y resulta que en vez de estar invirtiendo en armas, en muertes, invierten en salud. Y nos encontramos con que es el único país del mundo que a pesar de estar sometido a un bloqueo criminal de más de 60 años, donde tienen dificultades para que lleguen materiales básicos como la medicina, como la comida, pues el único país del mundo que tiene cinco candidatos vacunales para el COVID. Tres de ellos funcionando perfectamente. Yo tengo puestas tres vacunas cubanas. Yo he sido, he participado en procesos de experimentación de vacunas cubanas. Tengo confianza ciega en la sanidad cubana. Yo creo que es una cosa casi religiosa, lo que considero, es como tengo a la sanidad cubana. Y tienen, por ejemplo, digo, porque es que es bueno que lo sepamos, porque tendremos que exigirle a nuestro gobierno por qué no podemos acceder a los medicamentos que crean nuestros amigos cubanos por ser simples lacayos del imperio. Tienen un medicamento, por ejemplo, que permite, que permite impedir, como... O sea, el pie de diabético, que es una enfermedad que te genera una úlcera, que genera amputaciones, es un medicamento que lo cura. Pero nosotros no podemos acceder a ese medicamento porque hay un bloqueo. Y nosotros, como estamos del lado de Estados Unidos, pues no accedemos a ese medicamento. Que supondría decenas de miles de amputaciones evitadas, si pudiéramos acceder a ese medicamento. Tienen otro medicamento que para el avance del Alzheimer. O sea, si tú detectas a un enfermo con Alzheimer, lo que haya perdido no lo recuperas. Pero sí hace que se paralice el avance del Alzheimer. ¿Sabéis cuántos millones de familias se podrían beneficiar de ese medicamento en la Unión Europea? Seguro que todos vosotros conocéis a alguien que tiene un familiar con Alzheimer. Bueno, pues nosotros no podemos acceder a ese medicamento porque hay un bloqueo. Tienen lo que llaman la vacuna contra el cáncer de pulmón, que no es realmente una vacuna contra el cáncer de pulmón, porque no es una cosa preventiva que te evita tener cáncer, pero sí que una vez que lo has adquirido te impide el avance del cáncer. Y nosotros no podemos acceder a eso por un bloqueo. Y resulta que Cuba, que en vez de invertir en muerte, que en vez de invertir en guerras y en asesinatos, lo que está invirtiendo en vida, en salud, pues está entre los malos. Porque no baila la música que le toca al imperio.